Continuamos y al parecer la gran ventaja que le atribuyen al gobernador Enrique Peña Nieto en la lucha por la candidatura y por la misma elección presidencial no espanta a muchos, ya el gobernador de Jalisco, Emilio González, dijo que él es mejor gobernador que Peña Nieto y que él sí le puede ganar a Peña Nieto Así es, evidentemente como todo el mundo ve que en las encuestas el puntero es el gobernador mexiquense es a quien empiezan a atacar, contra quien están enviando todas sus baterías y también para levantar la mano y decir yo también quiero ser Sí, yo creo que aquí llama la atención que, pero está bien eso, que la política no cause animatresión ni mucho menos rivalidad sin sentido, inútil, ¿no? porque Emilio González precisamente vino en la mañana el día lunes aquí estuvo con el gobernador, que era un convenio muy amigo, muy todo y en la noche decirle que él es mejor gobernador que el mexiquense y que línea por línea, rubro por rubro, está por encima de su desempeño al del Estado de México y por lo tanto dice que le va a ganar Y esto se complementa porque también en una entrevista que está publicando en un libro Jorge Ramos, periodista destacado mexicano en Estados Unidos dice que, Emilio dice que la experiencia enseña que los que van adelante los punteros en la lucha por la candidatura presidencial no ganan y ponemos un ejemplo el caso de Colosio, que desafortunadamente falleció trágicamente también se mencionaba a La Bastida y también a López Obrador Efectivamente, es algo, digo, no es que la historia sea cíclica pero la verdad es interesante darse cuenta de que efectivamente aún cuando eran favoritos y muchas personas consideraban que era innegable que iban a triunfar que evidentemente iban a ganar, no fue así Yo creo que aquí lo que llama la atención es que a pesar de que la fortaleza en sus aspiraciones y su condición de cuadro distinguido del PRI, el gobernador no impone un respeto absoluto a toda la gente que no le quiere disputar nada Manuel Fabio ya da indicio de que le va a disputar la candidatura y el caso del de Jalisco, pues no solamente dice que le va a disputar la candidatura digo, la presidencia es lo que se la va a ganar Sí, evidentemente que Manuel Fabio lo que está haciendo también pues es generar ahí las dudas para que no toda la cargada se vaya con él y que tan, porque pues evidentemente él tiene gente que lo sigue, ¿no? y decir, no es cierto, esto no está definido, yo estoy aquí y puedo ser candidato e incluso puedo ser presidente Sí, también queremos ver el tema del, de hoy es el día, hoy martes es el día del mundial del lucho contra el tabaco, ¿no? y es una cuestión que todavía no ha logrado, pues, sobre todo hacer desistir a los fumadores de que dejen el piso, ¿no? Así es, la verdad es que aún cuando ya existe una ley federal y bueno, normas en entidades como el Distrito Federal hay otras, como es el Estado de México, que no se tienen y a pesar de que se ha obligado a que prácticamente todos los establecimientos cuenten con un área de no fumar y otra área de fumar, evidentemente, pues, divididas del consumo del tabaco han estado pidiendo, en el periodo pasado lo hicieron, todos los días de sesión en manifestaciones pacíficas, la exigencia a los diputados de que legislen y creen una ley estatal contra el tabaco Sí, en el extranjero, pero en Nueva York mismo está, este, ya están prohibiendo incluso fumar en los parques ya no solamente en sus lugares cerrados o sea, hasta allá va la preocupación porque efectivamente aquí tan solo al gobierno a las instituciones de salud le cuestan cerca de 50 mil millones de pesos al año atender a los enfermos derivados del tabaco que ocasiona el tabaco pero además aquí no se incluye todo lo que significa que se acorta el nivel, la esperanza de vida es decir, mueren más jóvenes los que fuman son fumadores por una parte, por la otra también dejan de producir porque se enferman dejan el trabajo, no rinden igual y los problemas que causan a la familia hasta para sepultarlos Sí, la verdad es que genera gran preocupación y por eso la necesidad de concientizarnos y bueno, también queremos hablar de un tema este lunes se entregó por parte de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca las preseas que cada año se entrega Sí, en la cuestión de premio yo creo que siempre ocurrirá que no todo el mundo está de acuerdo con una distinción porque es una apreciación subjetiva y generalmente y creo que eso es bueno que haya más gente que merece un premio y quizás más que los premiados que fuera el único premiado el que lo merecía yo creo que en ese sentido hay que reconocerlo nosotros creo que hemos estado alguna vez tú tuviste algunos premios yo también y siempre he estado consciente no es falsa modestia ni nada de eso pero que aún suponiendo que lo merecieran en su tiempo también había otro premio que merecía mucho más y siempre ocurrirá eso Sí, lo que bueno lo que nosotros desearíamos es que hubiese una mayor convocatoria una mayor participación también más bien para que se registren más personas conocemos periodistas que trabajan día a día que realmente merecen también un reconocimiento y que pues no acuden a inscribirse que a lo mejor también nadie lo hace pero que son muy buenos y bueno para todos los que trabajan yo creo que todos merecen todos los días pues un reconocimiento y este premio se entrega lleva la preciada es la entrega la asociación de periodistas de la Valle de Toluca lleva el nombre de Manuel Buendía yo creo que el primer mártir del crimen organizado en México y sobre todo un personaje de ese nivel que era quizás el periodista más influyente en su tiempo eso fue en el 84 el 30 de mayo del 84 cuando lo ejecutaron en el DF y entonces esto es importante porque el premio también implica una responsabilidad es decir todo lo que representó Buendía cuando menos debería más o menos asemejarse el premiado en su trayectoria perfil profesional a veces no ocurre así pero de todos modos está bien fue muy acierto que se reconociera también a compañeros que fallecieron hace poco el caso de Mario Gil y el caso de Esquivel así es el flaco Esquivel que bueno un periodista muy reconocido fotógrafo y bueno finalmente pues felicitarlos felicitarlos sobre todo bueno yo creo felicitar Eduardo Alonso que parece que es un reportero que trabaja bastante bien que busca la nota y en general pues a todos los que se le hayan ganado si en el caso Lalo es reportero de la Universal así es y también de la Extra del Sol y también trabaja en radio la verdad es que es un reportero pues que si hace su esfuerzo ¿no? si es respetable y me parece que se merecía mucho reconocimiento si porque yo creo que los premios siempre también deben buscar que primero el premio acredita al reportero o el premiado sea lo que sea y el premiado también después por su jerarquía debe de acreditar y prestigiar el premio así es pues bueno pues muchas felicidades a todos y nos vamos sin antes invitarlo a que nos acompañe en el siguiente programa Macario buenas tardes buenas tardes buenas tardes que tengamos ¡Gracias! ¡Gracias!